Ya estamos pasando la resaca de la noticia del año. Microsoft compra Activision Blizzard y asume todas las franquicias de la legendaria compañía bajo la tutela de la marca Xbox. Un movimiento sin precedentes, un golpe encima de la mesa que reconfirma a Microsoft como uno de los líderes más fuertes de la industria de los videojuegos. Cada vez más cercano a un imperio monopolista, pero que tenemos que reconocer, nos molesta un poquito menos porque suelen hacer las cosas relativamente bien. Estos días han sido realmente una montaña rusa de emociones. Hemos visto en redes sociales opiniones de todas clases, pero creo que reina el optimismo, reina el buenrollismo, y la ilusión que ha generado en los fans de de esta marca, sobre todo, de franquicias tan, digamos, maltratadas como Warcraft o Diablo, incluso Starcraft. El futuro realmente sigue siendo incierto, no sabemos qué va a pasar, puede pasar de todo. Sin embargo, creo que los fans de estas franquicias llevamos muchos años caminando en la oscuridad, en busca de 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 la luz de la esperanza, y creo que esta compra es un clavo ardiendo al que nos aferramos, y la que nos vamos a permitir poder por lo menos soñar un futuro mejor para los juegos de esta compañía. Pero ¿cómo será el futuro de World of Warcraft y el resto de juegos de Blizzard bajo esta nueva dirección? ¿Es realmente Phil Spencer el mesías que esperábamos para salvar las franquicias con las que hemos crecido? No tenemos una bola de cristal, pero podemos especular sobre cómo puede ser el futuro de Blizzard en unos pocos años, teniendo en cuenta el historial de Xbox, las historias que hemos escuchado de otras franquicias que han sido absorbidas por la compañía, y cuáles podrían ser los posibles escenarios en un futuro cercano. Activision Blizzard lleva mucho tiempo en la estacada. Activision ha podido sacar grandes beneficios con franquicias como Call of Duty, y en la división King tiene uno de los juegos más rentables del sector, el Candy Crush. Pero lo de Blizzard, lo de Blizzard es arena de otro costal. Cierto que cuando algo de Blizzard funciona, pues funciona. Pero es una empresa irreconocible hace ya bastantes años. Subió al Olimpo de los dioses generándose una reputación excelente con títulos que cambiaron para siempre la historia de los videojuegos. Diablo, Warcraft 3, Starcraft, Overwatch, y Wall of Warcraft. Líderes incontestables en cada uno de sus géneros. La franquicia Diablo lleva una década sin novedades. Es muy reciente que sabemos que están trabajando en nuevas cosas. Starcraft se quedó estancada con su segundo título hace ya más de una década. Warcraft 3 pasó de leyenda ridículo con Reforge. Y Overwatch tiene una de las historias de autodestrucción más lamentables. Igual Warcraft ha aguantado el tirón alimentado por el amor de sus fans. Pero es un juego que no ha terminado de acertar con ninguna de sus últimas expansiones. Y que actualmente se encuentra en su peor momento de sus casi veinte años de historia. Y todo esto empañado con la marcha de la vieja guardia. Y aderezado además con un tsunami de escándalos que cambiaría para siempre. Imagen que teníamos de una empresa en la que todos en alguna ocasión hemos soñado con formar parte. Ya no era la empresa que convirtió a unos muñequitos en una pantalla en verdaderas historias que han alimentado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Ya no era una fábrica de sueños. Sino todo lo contrario. No veíamos la luz al final del túnel. Hemos pasado de estar ansiosos por cada nuevo anuncio a convertirse en un meme del que esperábamos la siguiente gran cagada. Por eso creo que la negatividad que ha rodeado a esta compañía durante los últimos años está más que justificada. Siempre nos hemos preguntado especialmente durante este último año cómo podían salir de esta caída en picado. Bobby Kotick podría anunciar medidas drásticas, podía anunciar despidos de gentuza, o promesas de más títulos y más recursos para las franquicias, pero nada, absolutamente nada, iba a ser suficiente. Ya no solamente por la vertiente de calamidades, sino porque la forma de trabajar de Activision no cuadra con los productos que tiene Blizzard. Hacía falta un cambio radical desde los cimientos, algo que solamente podía conseguirse con un bombazo. Algo que apenas hace unos pocos días era básicamente imposible que sucediese. Pero ha sucedido. La adquisición por parte de otra empresa y un cambio de dirección y filosofía era la única opción de cambiarnos la percepción y que Blizzard pudiese volver a tener un ecosistema de trabajo más favorable. Y que haya sido precisamente Microsoft es lo que nos anima más todavía. Porque estar dentro del ecosistema de Xbox nos ofrece algo sumamente importante. Una metodología de trabajo y una filosofía totalmente diferente. Porque la Microsoft de dos mil veintidós dista mucho de aquel gigante despidado de los noventa y dos mil. Hoy es una empresa moderna y que se ha adaptado a los nuevos tiempos incluso convirtiéndose en la empresa con más aportes de código abierto del mundo hace ya bastantes años. Algo que era impensable hace más de una década. Y en su división de videojuegos que es lo que nos interesa en este vídeo hemos visto como han cuidado su imagen hasta el mínimo detalle. Cierto que es un gigante que puede cerrar estudios o franquicias a golpe de dedo. Pero también es comprobable que Xbox está cuidando a sus estudios. Dándoles libertad creativa y bañándolos con recursos. Un ejemplo muy bueno es Minecraft. Cuando Mojang fue adquirida por el gigante de Seattle todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. Pero Microsoft dotó con recursos y libertad a un juego que ha ido creciendo cada vez más y que parece que no encuentra su techo. Esto se debe a la forma de trabajar que tiene Microsoft con sus proyectos. Activision Blizzard es una distribuidora de juegos de terceros y su enfoque es el de generar ventas, sacarse stock de encima y conseguir beneficios lo más rápido posible. En cambio Microsoft participa en un juego totalmente diferente. Su negocio no depende de los desarrollos de sus estudios. Es un negocio tan masificado que los videojuegos son tan solo una parte de todo el entramado. Su enfoque es a largo plazo. En contraste con el cortoplacismo de la directiva de Activision Blizzard. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando Microsoft aparece y pone encima de la mesa setenta mil millones de dólares, que se dice pronto, no lo hace para recuperar la inversión mañana o dentro de dos años. Son inversiones a largo plazo para convertir el Game Pass en un activo cada vez más valioso. Y esta filosofía casa muy bien con la antigua Blizzard. Aquella Blizzard que solamente sacaba los juegos cuando estaba convencido de que iba a cumplir con sus altos estándares de calidad. Algo bastante diferente a lo que hemos visto los últimos años. Los errores de Blizzard son propios, por supuesto, pero es innegable pensar también que Activision ha estado detrás de algunas de las peores decisiones de Blizzard. Kotick ha echado la culpa recientemente a los desarrolladores. Y esto ha causado que se levanten una vez más voces críticas con nobles de apellidos que acusan directamente a la directiva de Activision de ser causantes de algunas de las peores decisiones de Blizzard. Por ejemplo, Warcraft Reforged u Overwatch. Y este puede ser un cambio dentro de la compañía. Dejar atrás la cultura del pelotazo. Dejar de cancelar contenidos en un juego para sacar la segunda parte del mismo juego con cosas que habían prometido en la primera, como pasó con Overwatch. Dejar de sacar expansiones con sistemas de poder prestado para mantener artificialmente a la gente enganchada, en lugar de hacer un juego donde quieras estar, como un World of Warcraft. Estamos soñando, pero esta nueva filosofía puede devolver la cultura que nos enamoró. Microsoft juega a largo plazo y eso puede notarse en los equipos de trabajo de Blizzard Entertainment. No solo estar dentro de Xbox podría darle a Blizzard más recursos económicos, sino que tendrían por encima a una directiva que comparte esta filosofía. Esto podría darle a los equipos de desarrollo de Blizzard un ambiente de trabajo con menos presiones externas en el que puedan desarrollar libremente su creatividad. Los plazos y tentabilizar proyectos es algo obviamente fundamental, no deja de ser un negocio. Pero ¿os imagináis que algún día, sacar una expansión cada dos años o retrasarla unos pocos meses para que salga mejor, sea algo que no suponga una hecatombe para la directiva? Mejor ambiente, más libertad creativa y un retorno a la filosofía de lo que un día hizo a Blizzard un gigante. ¿Y qué hay de la situación interna? Con todo este tema de las denuncias. Phil Spencer ya ha hablado sobre este asunto y es innegable que van a liderar la regeneración de las compañías que han adquirido. Xbox cuida muy bien su imagen. Y no hay lugar a este tipo de escándalos en lo que están construyendo. Así que suponemos que pasaremos de las tibias acciones de Kotick a cambios realmente sustanciales desde ya. Y puede que con este cambio de paradigma pueden volver a algunos miembros de la vieja guardia como Kaplan o Metzer o desarrolladores legendarios que han abandonado durante los últimos dos años la empresa. Puede que Xbox esté trabajando ya en volver a traer el talento que se fugó durante los últimos años. Recordemos que la adquisición no se completará hasta el año que viene, pero es innegable que hoy Kotick es un mero interlocutor. Y lo más importante, a la cabeza de Blizzard se encuentra el caballo de Troya de Microsoft, el señor Mike Ibarra. Y así que aunque no vayamos a ver cambios radicales desde ya, sí que vamos a ir viendo pequeños cambios progresivos que vamos a notar, creo, muy pronto. Y este es uno de los platos fuertes que tiene a la gente loquísima. La posibilidad que tanto World of Warcraft como Diablo, como Call of Duty y otros juegos de Activision Blizzard entren en el catálogo del Game Pass de Xbox. El Game Pass está revolucionando el mundo de los videojuegos y Microsoft no hace más que aumentar el valor de esta suscripción. Pero ¿cómo es de viable que World of Warcraft sea accesible con la suscripción del Game Pass? El ejemplo más cercano es Teso, que está incluido en el Game Pass, pero solamente en la versión de consola. Sin embargo, a pesar de que el juego base está incluido, la suscripción de Teso Plus sigue siendo necesaria para tener acceso a los DLCs si no quieres comprarlos aparte. Y para tener las ventajas que da esta suscripción. No sé cómo sería con World of Warcraft, ya que el modelo de monetización de Teso es distinto. Llevan años con un modelo B2Play, muy accesible, con suscripción opcional. ¿Incluiría entonces Blizzard la suscripción de World of Warcraft con el Game Pass? ¿Cambiarían de modelo de monetización? Creo que tenemos dos opciones que son las más viables. La primera es que no pase nada y que World of Warcraft se mantenga tal como está. Es un MMO y ya sabemos que este tipo de juegos es sumamente importante el modelo de suscripción mensual por cuestiones de viabilidad económica. Pero sabemos por apropiabilizar que la suscripción ya no es lo más importante para ellos, sino que las acciones de tienda es lo que marca que una expansión sea exitosa o no. Puede que incluyan la suscripción con Game Pass, aunque tengamos que pagar la última expansión como hasta ahora. Sería un modelo híbrido y que ayudaría muchísimo a World of Warcraft a atraer a muchos nuevos jugadores. Mientras tanto, Xbox ganaría unos cuantos millones de suscriptores más para su pequeña criatura. Pero pensemos cómo pensaría una empresa con tanto dinero, tantos recursos. ¿Puede que algún día World of Warcraft pase a ser un juego dentro del Game Pass totalmente accesible mientras trabajan en un nuevo título de la misma franquicia? ¿Y si esta vez el WoW 2 que tanto hemos hablado puede convertirse en realidad? Hace pocos días hablábamos en este mismo canal sobre las posibles opciones del futuro de World of Warcraft. ¿Sobre cómo sería nuestro juego dentro de diez años? ¿Si vendría algún día un nuevo juego? ¿Un WoW 2? ¿O si seguirían exprimiendo la base del juego actual? Y sinceramente, no veíamos a Activision Blizzard invirtiendo quinientos millones y metiéndose en casi una década de desarrollo cuando no son capaces ni de tener al día a sus juegos actuales. Pero la adquisición de Microsoft cambia totalmente este panorama. No han invertido setenta mil millones de dólares para meter a Call of Duty en Xbox. Se han gastado este dinero porque Xbox consigue meter pie en dos de las áreas donde carecen presencia. Esports y juegos móviles. Pero además, el gran valor añadido que obtienen son los derechos absolutos de franquicias tan míticas como Warcraft, Diablo y Starcraft. Franquicias que todavía a día de hoy, estén como estén sus juegos, siguen despertando pasiones en millones de personas, ávidos de novedades. Es impensable pensar que Microsoft no tenga pensado aprovecharlas y sacar nuevos títulos y exprimir franquicias tan históricas y tan lucrativas. El desarrollo de WoW 2 podría hacerse realidad. La nueva filosofía del largo plazo, la cantidad de recursos casi ilimitados. Junto a la realidad de que hoy, Microsoft tiene a dos de los MMOs más populares. Son dueños de Deadless Schools Online y son dueños del rey de los MMOs. ¿Cómo no vas a aprovechar eso cuando tienes a empresas como Amazon apostando por el género MMO? Cuando tienes a Riot Games trabajando en su propio MMORPG. Es una posibilidad que podría materializarse en los próximos años y ¿por qué no? Mientras se desarrolla WoW 2, mantener a World of Warcraft con sus ciclos de expansiones y accesible a todo el mundo mediante el Game Pass. Una de las cosas que más hemos criticado a Blizzard últimamente es justamente eso. Lo poco que han sabido exprimir sus franquicias. Porque los videojuegos hoy en día, estamos en 2022, son parte de la cultura popular. Son fuente de inspiración incluso para la industria cinematográfica. Todos hemos visto Arkane. Y el que ha visto Arkane, siendo fan de Blizzard, ha estado cada capítulo mentándose en la madre de Blizzard. Porque estoy viendo yo una serie tan bien hecha, tan chula, con una historia increíble, de un juego en el que su fanbase le importa un comino en lore. ¿Por qué no estoy viendo a Arthas en esa pantalla? ¿Por qué no estoy viendo a Tracer? ¿Por qué no estoy viendo a personajes de franquicias tan míticas como las que tiene Blizzard? No lo puedes entender. Y sabemos que hay en ciernes una serie de Overwatch y otra de Diablo, que aún no han visto la luz. Que la propia Activision Blizzard ya creó hace unos pocos años su división para la producción de productos cinematográficos. Pero no hemos visto absolutamente ningún avance. Ningún anuncio oficial. Llegan tarde y mal. Como siempre. Pero la adquisición de Microsoft también puede potenciar esta faceta. Como os digo, ¿cómo no van a rentabilizar estas franquicias y fidelizar una audiencia apoyándose en series o películas? Hemos puesto de ejemplo Arkane. Pero hasta Dota tiene su serie. Y se rumorea que Bethesda lleva tiempo trabajando en una serie ambientada en el universo de The Elder Scrolls. Y ya ha comenzado la producción de la serie de otra franquicia de Bethesda, Fallout. Así que la posibilidad de que gracias a este cambio de paradigma podamos ver a Arthas, a Hyna, a Kerrigan, a Diablo o a Tracer en una serie, crece con el tiempo. Ilusión. Creo que este es el cambio más importante y el más inmediato. Algo que estamos ya viendo cómo está pasando este cambio en vivo. Estos últimos días creo que ha cambiado mucho la percepción sobre los juegos de Blizzard para mucha gente. Creo que este cambio, un cambio que no veíamos que pudiese suceder, sinceramente. La situación actual de Blizzard era casi irremediable. Veíamos cómo se diluía delante de nosotros franquicias en las que íbamos metidos durante muchísimos años y no le veíamos un futuro claro, sinceramente. Ni como jugadores, ni como creadores de contenido, ni como nada. Y esto, aunque sé que este vídeo peca de ser excesivamente positivo, creo que nos merecemos. Sobre todo creo que nos merecemos después de tantos años de maltrato directamente. Nos merecemos soñar por una vez. Y creo que hacía mucho, mucho tiempo que no veía la comunidad de World of Warcraft, de Diablo, incluso la de Starcraft, tan emocionada. Y creo que es algo que nos merecemos. Y creo que nos debemos permitir soñar. Aunque sea siempre desde la cautela. Porque obviamente todo lo que hemos dicho en este vídeo son posibilidades, creo, muy posibles. Creo que va a haber un cambio radical en unos años en estos juegos, en estas franquicias, en esta empresa. Pero creo que puede pasar totalmente lo contrario. Puede que, no sé, que este movimiento de Xbox sea solamente para conseguir Call of Duty, conseguir un estudio más y empezar a cargarse de franquicias. Puede ser. Es una posibilidad de gente que cree que va a pasar eso. Y, oye, lo respeto que puede ser. Pero disculpadme si me emociono y si peco de positivo. Pero ahora mismo a mí me ha dado a la vida esta noticia, sinceramente. Porque, sobre todo para, como persona, como amante del universo World of Warcraft y una persona que ha apostado muchísimo por esto en todos los aspectos de su vida, absolutamente en todos. Este canal ocupa gran parte del tiempo que invierto todos los días. Es un proyecto personal que me quita tiempo de ganar dinero, me quita tiempo de pasarlo con mi familia, me quita tiempo de muchas cosas que hago con muchísimo gusto. Y todo el mundo me apoya y me respeta porque sabe que para mí este canal significa muchísimo. Y es un canal, aunque estamos abriéndonos a otros juegos, siempre va a tener como base troncal el universo de Warcraft. Siempre. Porque es, sinceramente, yo cuando hago video de otros juegos, me gusta, me emociono. Juego a los Tark, me encanta. Estoy jugando a Myth of Empires, me encanta. Del Desiree Scones Online, vamos a hacer contenido en este canal, me encanta el juego. Pero con ninguno jamás me voy a sentir o me siento con Warcraft. Y eso es una realidad que hay que aceptar. Y, sinceramente, esta noticia, esta posibilidad tan remota de que dé un giro absolutamente y que dentro de unos años o dentro de unos meses podamos, como hacíamos antes, podamos presumir de juego, podamos presumir de comunidad. Porque es una cosa que tenemos los jugadores de WoW. Tenemos una cosa entre nosotros, tenemos algo dentro de nosotros que no tiene nadie. Y es esa ilusión por cada cosa que conocemos de nuestro juego. Y creo, sinceramente, que este cambio puede abrir las puertas a un futuro mejor. Y, en serio, ojalá. Ojalá, ojalá pase. De verdad. Y bueno, como siempre, agradeceros que me acompañéis en estos vídeos. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que esta adquisición de Microsoft de Activision Blizzard abre las puertas a un futuro mejor a nuestros juegos? Como siempre, tenéis los comentarios abajo para dejar vuestra opinión. Me interesa saber mucho lo que pensáis. También recordaros que tenéis ese vídeo de Discord donde podéis uniros. Somos una familia de un montón de personas. Y bueno, hablamos de Lore, de Warcraft, hablamos de otros juegos. Así que tenéis la invitación abajo, en descripción, en comentario fijado. También recordaros que podéis seguirme en redes sociales, Instagram y Twitter. Asimismo, agradecer, como no, a los miembros de este canal. Gracias por apoyar este proyecto mes a mes. Y recordaros a los demás que os podéis unir a este canal a través del botón unirse debajo de este vídeo. En fin, gente, gracias a todos una vez más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.